Lo siento Me niego No quiero estar sin ti Pide lo que quieras Pero no me pidas Que me vaya, quiero Sueño Vuelvo y estás aquí Desde el día que nos vimos No he dejado de soñarte Y así apareció de pronto Sin buscarlo todo se llenó de ti Y una parte mía fue contigo Eres lo que sueño Lo que llena al fin mi corazón Las mañanas tienen un sentido Nuestro abrazo lleno de felicidad Nos besamos de la vuelta al mundo Eres lo que sueño Lo que llena al fin mi corazón Tú 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 y yo sentimos Como el corazón se llena ya Tu vida y la mía Esto es felicidad Tú 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 y yo sentimos Como nos estalla el corazón Son miles de colores que nos pintan hoy Te siento Muy dentro Me enamoré de ti Todo es tan real Por eso tan textual Lo digo Yo te quiero Te sueño Quiero que seas feliz Que tus ojos brillen Que puedas contar conmigo Quiero que seas libre Tú 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 y yo sentimos Como el corazón se llena ya Tu vida y la mía Esto es felicidad Tú 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 y yo sentimos Como el corazón se llena ya Tu vida y la mía Esto es felicidad Tú 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 Tú